las imágenes no las tengo en imágenes bien, bien, bien bueno esperame un segundo que me quede bueno voy a compartir yo Carlos que si me permití presentamos hoy la Ateneo y después lo dejamos en manos de ustedes dos dale el doctor Alberto Busto va a hacer la presentación nuestro presidente de la clínica y hace les recuerdo a todos los que están presentes acá que el doctor en presencia estuvo hace 30 años atrás dándonos un Ateneo sobre derechos del médico y que eso está transcripto en nuestro presentación de la clínica Modelo así que te damos una bienvenida histórica Carlos y lo mismo que a tu hijo Marcelo muchas gracias muchas gracias un segundito hola que tal como están Carlos de Marcelo mucho gusto Alberto a tener la charla hoy de inteligencia artificial en la práctica médica que va a ser dada por los disertantes Carlos Renato Zengarle y el ingeniero del doctor Carlos Renato Zengarle y el ingeniero marido Darío Zengarle el doctor Carlos Renato es docente colegista y auditor ex jefe de clínica médica del hospital Churruca y ex jefe de auditoría de discapacidad del hospital Churruca el ingeniero Marcelo de Dios Zengarle es ingeniero en sistemas informáticos responsable de IBM Argentina y gerente de sistemas de Fabra no sé si lo pronuncie bien bueno quedan ustedes para darle a Charlo bien bueno buenos días a todos los que están escuchando gracias a las autoridades de la clínica modelo de Paraná por recibirnos y mi abrazo grande mi abrazo grande para Julio Clemboski que me recibió también con mucho cariño con mucha cordialidad hace ya unos cuantos años estaba pensando cuantos años y si como vos decís yo tenía la edad que ahora tiene mi hijo que hoy me acompaña así que fijate si hace tiempo que estuve por ahí en presencia creo que fueron dos veces o tres veces cuando yo era speaker del laboratorio Montpellier así que bueno una honra y una emoción muy grande poder estar en contacto contigo Julio bueno metiéndonos de seno quisiera compartir a ver si es posible a ver acá está ahí se ve pregunto perfecto se ve si bien bueno el tema como dijimos es la inteligencia artificial y por qué los médicos estaremos tan ansiosos de saber un poco de inteligencia artificial por qué será necesitamos una ayuda de algún tipo por qué bueno esto lo planteó William Mosler hace ya en el siglo pasado en la primera mitad del siglo pasado cuando decía que la medicina es la ciencia de la incertidumbre la ciencia de la incertidumbre imagínense tener que ir a un frente de batalla cuando uno no ve nada qué problemón y encima dice que es así como una ciencia de la incertidumbre es el arte de la probabilidad o sea voy a jugarme porque lo más común es lo más común y voy a jugarme porque lo más raro es lo más raro y bueno yo le agregaría esto tan importante que señaló William Osler la ciencia de la incertidumbre el arte de la probabilidad que también la medicina es el deporte extremo el deporte de riesgo de adivinar diagnósticos hoy estábamos hablando con el jefe de terapia intensiva uno a veces tiene que adivinar diagnóstico y jugarse por lo más probable y pretendiendo digamos el universo de gente pero más triste todavía la justicia a veces cuando nos acusan de mala praxis como si tuviéramos obligación de resultados en todas las especialidades hay especialidades que sí pero nosotros tenemos la responsabilidad de medio de hacer todo lo posible por el paciente pero de a poco se va diluyendo eso y quieren que seamos más perfectos en todo en todo sentido y bueno quizás la inteligencia artificial nos viene a ayudar a esto a ver conocemos mucho de lo que es esa increíble estructura que es el cuerpo humano y conocemos un poquito cada vez un poco más pero estamos lejos de abarcarlo y aparte no todos los seres humanos son iguales hay una variabilidad biológica que hace que bueno necesitamos todavía elementos mayores más profundos para acercarnos a una probabilidad de acierto casi como de Jesús 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 de la Biblia que curaba el 100% de los casos con que nosotros nos acerquemos 99,9 ya estaríamos bastante cerca tenemos mucha alegría que que venga en ayuda nuestro la inteligencia artificial pero esta ciencia esta forma esta manera de interactuar utiliza algoritmos predictivos que se van nutriendo de datos que le damos los humanos y que todavía le hacen falta más datos y le hace falta más entrenamiento para combinar esos datos y encima ya empiezan los abogados bueno hay que ponerle un límite ojo que pasa si yo utilizo la inteligencia artificial mientras estoy ejerciendo la medicina y me equivoco pero basado en la inteligencia artificial entonces hay que ir viendo todos los recovecos que tiene algo que se pinta como muy lindo de hecho se está aplicando en muchas partes de la medicina que ahora los voy a nombrar que es la inteligencia artificial uno tiene un concepto a ver que es un poquito más rápida que google que es un poquito más rápida que cualquier otra otra máquina que nos da respuestas de algo y creíamos que nos iba a sacar corriendo el chat GPT cuando le preguntáramos algo y sin embargo al instante tiene respuesta para todo la inteligencia artificial es la manera o la forma en que una máquina aprende habilidades humanas comportamientos humanos por ejemplo aprendizaje muy profundo pensamiento estratégico teniendo en cuenta todas las variables y la respuesta es ultra veloz ultra veloz algunos le agregan como un aditamento más que es una máquina capaz de imitar al ser humano en cuanto a razonamiento en cuanto a aprendizaje en cuanto a planeamiento ¿por qué se necesita? y porque necesitamos optimizar tiempo me decía una médica que se iba a hacer cargo de un importante staff de médicos en un sanatorio importante de Buenos Aires y me decía si me quiero comprar la colección completa de UpToDate no vas a tener tiempo para tener semejante monstruo a tu cargo y andar consultando aprendí a desarrollar chat GPT que es una ayuda que te va a ayudar en la práctica diaria de cada día no solamente ayuda a los cirujanos no solamente ayuda a los terapistas no solamente ayuda a los imaginólogos está acercando prácticas como la clínica médica a plantearnos más diagnósticos diferenciales y es una ayuda no tengamos miedo yo le digo siempre a los médicos los residentes no tengamos miedo que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar el día de mañana seguro que no que la inteligencia artificial no nos reemplaza por muchos motivos pero si nos va a reemplazar alguien ¿saben quién es? el médico que sepa manejar inteligencia artificial ¿qué otra necesidad tenemos? y de acercarnos cada vez más al diagnóstico la necesidad de mejorar tratamientos personalizados a ver yo le doy carbamazepina junto con acitromicina junto con pongámosle un antiinflamatorio un diclofenac y yo no me acuerdo las interacciones que tienen pero él me las puede señalar y ya puedo tener automáticamente cuando estoy cargando en la historia clínica las interacciones de los medicamentos y algunas que me van a decir que son de impacto leve moderado o grave o serio entonces eso es ir personalizando el tratamiento tener en cuenta que tenía déficit de lactasa con algunos tipos de antibióticos y que puedo resultar con el paciente es decir puedo hacer un tarjet en el paciente que tengo delante mío fulano de tal que tiene tales comorbilidades y yo puedo ir mejorándolas y mi cabeza la verdad ni he visto médicos que se acuerden absolutamente de todas esas cosas pero sí la inteligencia artificial y eso nos puede ayudar y ya está bastante a mano de nosotros hay que tener cuidado por los errores que se cometen por eso es que lo invité a mi hijo que es ingeniero en sistema que él más de una vez me ha puesto freno en mi entusiasmo por la inteligencia artificial pero creo que tenemos que escucharlos a eso para no cometer errores y algo que nunca me enseñaron en la facultad era el último capítulo del libro de Cecil de Harrison de Farreras Valenti el pronóstico y sí más o menos lo aprendí en la residencia cuando empecé los familiares venían y me decían ¿qué pronóstico tiene? a la pucha yo nunca le di pelota a ese capítulo en cada enfermedad bueno hoy día en base a todos los antecedentes al interrogatorio a la enfermedad actual examen físico que tenemos tratamiento que le hemos hecho se puede precisar todavía mucho mejor el pronóstico como para decirle a la familia tiene tal pronóstico pues decirle al enfermo en Estados Unidos es una cosa fundamental esto el pronóstico porque ellos quieren saber cuánto tiempo de vida les queda en una neoplasia para precisamente tu vida disponerla agendarla de acuerdo a eso fíjense la importancia que tiene para ellos quizás nosotros que culturalmente no estamos igual sino que quizás muchas veces no van a dar todo bien si Dios quiere etcétera es distinto bueno ellos ya tienen mejorando ese diagnóstico un raconto de lo que es la inteligencia artificial en este momento por supuesto que a uno le gustaría me gustaría ser más hacia los casos que tienen cada uno y eso como lo utilizo yo en este momento en el chat GPT como hay que darle órdenes al chat GPT muchas veces es tan preciso que uno le da con errores de ortografía errores de tipeo y bueno no podemos achacarle a él las imperfecciones que son nuestras eso se llama las órdenes que uno le da se llaman PROM que quiere decir órdenes que uno le tiene que dar a la inteligencia artificial para que me responda no es ni más ni menos que si yo una máquina de defender golosinas tengo que ponerle una moneda de pongamos que tuviéramos una moneda de un peso y yo le pongo una de 50 centavos no es lo mismo ahí no tiene la culpa la máquina sino que la culpa la tengo yo que puse 50 centavos en vez de un peso bueno esto es lo mismo el PROM es un hecho fundamental y que es lo que más nos cuesta a todos yo tengo un publicado un artículo sobre cómo preguntar en inteligencia artificial en chat GPT después se lo voy a pasar a Julio para el que le interesa se lo pide y hay unas 30 órdenes diferentes cómo se usa yo soy legista y en mi en mi tarea de legista para hacer las pericias utilizo mucho el chat GPT transcribo pero muchas veces por ahí se me va especialmente cuando se hace la noche se me van trabucando las cosas repito cosas y todo lo que sea legal muchas veces eso puede ser tomado como una chicana para aumentar entonces le digo depurame este texto optimizamelo y le pego el texto y me lo devuelve realmente en una forma impecable está transformando la salud realmente toda la ciencia de la salud la inteligencia artificial optimiza la precisión de los diagnósticos la eficacia de los tratamientos lo que estuvimos diciendo acá que lo podemos esto está por ejemplo está hecho con inteligencia artificial que hace gráficos el diagnóstico médico como hecho fundamental de mejorarlo el seguimiento de pacientes con dispositivos médicos los tratamientos personalizados que dije así un pantallazo unas palabras anteriores y descubriendo nuevas moléculas en base a las existentes para tratar de mejorar la interfase entre droga y receptor en el diagnóstico médico lógicamente todo lo que sea datos médicos historias clínicas de los pacientes ayudan a realizar diagnósticos precisos a veces me llegan historias clínicas para ser periciadas y las paso por inteligencia artificial no poniéndole el nombre y apellido evito el nombre y apellido porque eso es una violación de los derechos de privacidad y uno cuando lo alarga la red eso es absolutamente sin privacidad entonces cuidando eso yo consigo que me resuma la historia clínica por ejemplo y cuando uno la chequea con la original es realmente asombroso la capacidad que tiene ChatGPT ni hablemos como en resonancia magnética en tomografía en mamografía como se detectan todo tipo de tumores de fracturas y muchas veces yo hablo con gente que hace imaginología me dicen realmente llega el momento que tengo tantos que responder que me canso y la ayuda de ChatGPT en esto es realmente una ayuda tremenda porque nunca se cansa eso es lo bueno de la inteligencia artificial uno se cansa la inteligencia artificial no se usa por ejemplo para ver patologías cardíacas un software que se llama Arteris en mama para detectar calcificaciones y anormalidades que evalúan la calidad y a su vez le suman el antecedente familiar cercano lejano de cáncer de mama en la familia de una mujer las imágenes cardiovasculares por resonancia hay otra software que es cardio ahí en chest también en pulmón para diagnosticar derrames pleurales en todo tipo de radiografía para fracturas dislocaciones derrames articulares en el codo yo recuerdo mi nieto hizo una cuando me cuenta se cayó de un tobogán en la guardería me acuerdo que lo primero que dije es una debe tener una fractura espiroidea y efectivamente la tenía pero al principio parecía que no la tenía que no se veía cuando hicimos con mi hijo hicimos el ingeniero que ahora está acá acompañándome hicimos la reconstrucción con photoshop fuimos jugando con el brillo el contraste y toda la vez conseguimos evaluarla y se la mostramos al médico que realmente se asombró es decir es una ayuda grande para las ciencias de la salud la presencia de la inteligencia artificial bueno ni hablemos en pulmón poder detectar patrones de fibrosis pulmonar vidrio molido sólidos parcialmente sólidos contribuye muchísimo en el diagnóstico precoz de neuro hay diagnóstico precoz de ACV de seguimiento de lesiones de esclerosis múltiples bueno todo eso que sabemos ya se está usando no asombra nada de la presencia que tiene los nuevos dispositivos de asistencia virtual dispositivos que permiten la frecuencia monitorizar permanentemente la frecuencia cardíaca la temperatura la tensión arterial la saturación de oxígeno la diabetes hay un parche que se colocan en el brazo si el paciente tiene una un celular con tecnología NFC le permite saber permanentemente la la leucemia que tiene el paciente realmente eso es espectacular este evita los pinchazos el costo económico que tiene para un país empobrecido 52% 53% de pobres como es la Argentina es todavía para ser mirado desde afuera de la ventana este los diagnósticos automatizados para retinopatía diabética ya ni hace falta este hacer un fondo de ojo sino que a través de este software IDXDR permite la detección todavía precoz de la retinopatía diabética bueno la robótica quirúrgica asistida por inteligencia artificial en mi hospital hay este yo hablé con el médico hablo con el médico de que es el jefe de robótica y le pregunté si tenía una curva de aprendizaje muy larga no dice muy corta muy corta y lo reciben enseguida y con mucha facilidad por supuesto los médicos veteranos las prótesis las prótesis inteligentes que permiten decodificar señales que le llegan al brazo del paciente por ejemplo las prótesis de miembros superiores y hacen que tengan un control mucho más preciso y más natural en respuesta de tiempo real bueno las plataformas de terapia digital este se utiliza hasta para como elemento de psicología para poder este a tener apoyo emocional inmediato se utiliza para resolver problemas que tiene uno en el trabajo no me llevo bien con esta jefa que me trata de tal forma y trata a los muchachos de tal forma a los residentes que me sugerís y se lo pongo y te da una respuesta este muchas veces uno no tiene mayores conocimientos de de psicología y los pacientes vienen a uno porque se sienten cansados pero en realidad uno adivina este un una parte psicológica que está afectada un cuadro depresivo lo tiene que derivar al psicólogo pero qué sería lo mejor para darle a este paciente entonces uno rápidamente en segundos tiene la respuesta el chat GPT cuando la carga con no muchos datos y enseguida le dice bueno los lineamientos generales para tratar un paciente depresivo son estos esto y esto hablo con la familia para que no se aparten de él y eso va ayudando a que uno tenga un perfil psicológico que no sea totalmente que hizo la consulta al cuete es decir no todos van al psicólogo mucha gente va al médico porque tiene cansancio porque tiene astenia porque quiere y no tiene fuerza porque no quiere ni tiene fuerza y uno adivina que no tiene nada clínico orgánico y ahí la importancia de lo psicológico y hasta la ayuda que le da al médico para poder darle le da un estrato de consejo que debería darle a su paciente y uno por supuesto elige cuáles le parecen los más acertados bueno otro es tener estos monitoreos que tenemos en algunos pacientes internados automáticamente van largando los primeros indicios de sepsis con 5 horas antes de que lo descubra un médico cuando se estaban probando 5 horas antes de que lo descubra el médico o la enfermera que podía tener estos problemas de sepsis ya lo estaba anunciando en base a los primeros indicios de sepsis porque como toma el pulso ustedes saben que hay gente que por ahí puede tener 60 50 de frecuencia por minuto latidos por minuto otros tienen 80 90 hasta 100 a veces pero la variabilidad la conoce exactamente de venir monitorizándolo estos aparatos que se manejan con inteligencia artificial eso hace una mejora rápida de la puesta de antibióticos de toma de hemocultivos sorocultivos uno se lo pan cultivo al paciente y el impacto clínico es significativo el pronóstico bueno lo que hablamos antes de mucha gente a nivel de tratamientos personalizados y como necesitan la verdad sobre el pronóstico de vida que yo tengo bueno la gestión de salud los registros médicos eso es mandatorio para un auditor médico de un hospital para un director médico de un hospital son hechos fundamentales bueno investigación médica descubrimiento de fármacos yo creo que ni me logro imaginar todo lo que a nivel de nanotecnología las pequeñas moléculas les comento yo tengo 74 años creí que la nanotecnología aplicada a la medicina no la iba a ver pero sé que es un pronóstico es algo para el futuro sin embargo con la epidemia del COVID las vacunas estaban hechas con nanotecnología así que me di el gusto de verlas antes de partir bueno la farmacogenética en relación con los genes que tenga cada paciente esto se hace una sola vez y después me sirve para chequear contra ese panel me sirve para chequear todo el resto de interacciones que pueda tener así que esto son solamente alguna de todas las áreas que está impactando la salud bueno voy a dar paso esta es la parte de globo mío de cómo me gusta la inteligencia artificial ahora le doy paso a alguien más con los pies en la tierra como son los ingenieros mi hijo es ingeniero en sistemas Marcelo así que bueno Marcelo tenés en vos el uso de la palabra bueno muchas gracias es discutible lo de que tenemos los pies sobre la tierra de hecho la inteligencia artificial es fruto de alguna clase de fantasía me atrevo a decir bueno y a ver hay algo a lo que tanto ustedes como yo tenemos muy internalizado que es el concepto de la relación médico-paciente en este caso por ahí en mi lugar más desde el lado de paciente que como médico y lo que poco que pueda saber del ámbito médico es gracias a a mi padre y tutor ¿no? el doctor Zengarle en el estado del arte actual en materia de inteligencia artificial aplicado a la medicina hoy ya no se habla de la relación médico-paciente sino de la triada médico-inteligencia artificial paciente con lo cual si bien aplica el ámbito de la medicina hoy la inteligencia artificial es algo que atraviesa prácticamente a todas las áreas podríamos decir que es transversal a todas las actividades que se desarrollan hoy en pleno siglo XXI un poquito quizás para para clarificar algunos conceptos que que bien se repasaron recién una inteligencia artificial no es un buscador y tampoco busca en Google tampoco busca información es un paradigma totalmente distinto a lo que fueron en su momento los buscadores tampoco es un concepto nuevo si bien ahora se está hiper popularizando y está al alcance de todos la inteligencia artificial como concepto nace en el año 1950 y uno de los campos donde fue pionero el uso de sistemas expertos fue justamente la medicina en el año 1972 entonces en el ámbito de la medicina la inteligencia artificial es algo muy conocido muy poco difundido hoy con ChatGPT que es una de las herramientas que más a mano tenemos todas las personas independientemente de nuestra formación tengamos o no formación es un tipo de inteligencia artificial más allá de ir a parar aspectos técnicos que creo que son necesarios si hay que entender que tienen una mecánica diferente de acuerdo a qué inteligencia hablemos no necesariamente una inteligencia artificial está diseñada para ser eficiente o efectiva en un determinado ámbito en medicina particularmente se suelen utilizar inteligencias artificiales basadas en el teorema de Valles que básicamente es ante un suceso B qué probabilidad hay de que ocurra un evento A y a través de una serie de iteraciones eso va madurando se van cambiando los ponderadores ¿no? y cuando hablamos de Charles GPT que es otro tipo de inteligencia artificial hablamos de un intérprete de lenguaje natural que no se basa en el teorema de Valles que sí se basa en relaciones entre diferentes palabras entre diferentes datos en grandes volúmenes de datos y ahí es donde empezamos a hablar del buen uso o mal uso de una inteligencia artificial dicho esto y con lo que vamos a ir conversando y de lo que vamos a ir hablando en los próximos minutos le vamos a dar forma a lo que les voy a transmitir ahora pasa a ser mandatorio empezar a incorporar no solo el concepto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y en nuestras prácticas diarias sino incluso el transmitir las buenas prácticas de su uso para ampliar un poquitito más en este concepto entiendo que en algún momento fue un problema con los buscadores el paciente que sin formación se acercaba al médico con información pero sin saber interpretarla hoy el gran problema que hay es que una inteligencia artificial como el CHPT a preguntas imprecisas o incorrectas te da respuestas muy precisas por poner un caso muy particular de hecho lo estuve probando anoche en el espíritu de este espacio basta con plantearle a una inteligencia artificial que hace tres días me picó un mosquito y hoy tengo fiebre para que me sugiera que pudo tener hasta malaria con lo cual dependiendo del tipo de paciente eso puede ser un gran problema y de acuerdo a cómo lo aborde el médico en este caso puede llegar a dañar o a construir la relación médico paciente y ya apareció como intermediario involuntario quizás por el lado del médico la inteligencia artificial es decir vamos a estar en contacto con inteligencia artificial como espectadores porque lo está usando la otra parte o bien porque lo usamos nosotros activamente basándome en este ejemplo que les acabo de dar del mosquito la fiebre y la malaria es muy importante entender cómo saca cómo obtiene sus respuestas una inteligencia artificial particularmente chat gpt que es un poco la que se está culturizando o es la que más se está difundiendo en este momento por empezar no tienen acceso a la información actual a todo lo que está saliendo ahora básicamente un modelo de inteligencia artificial se toman grandes volúmenes de datos de diversas fuentes que pueden ser intercambios de correo redes sociales bibliografía páginas de internet con eso se entrena un modelo y a partir de eso uno pasa a tener un sistema capaz de por cercanía de ver en conjunto determinadas palabras armar respuestas lógicas y coherentes lo cual no quiere decir que sean exactas de hecho chat GPT principalmente se define como un intérprete de lenguaje natural y su alcance llega hasta eso al ser un intérprete de lenguaje natural nos enfrenta una determinada problemática que son por ejemplo los sinónimos les cuento un caso particular mío hace muy poco utilizándolo a nivel de consulta en un momento le pregunté para validar porque estaba revisando cierta información cuál era la fórmula del retorno de inversión ya metiéndonos en el campo de finanzas y bien me respondió que la fórmula era ingresos sobre inversión y el problema está en que la fórmula es ganancia menos ingresos mejor dicho es ganancia sobre inversión lo cual es ingreso menos inversión sobre inversión y cuando uno busca en la RAE dependiendo donde uno se pare ganancia es sinónimo de ingresos entonces básicamente con una precisión increíble y con absoluta certeza erróneamente me comunicó una fórmula básicamente si yo me hubiera apoyado en la inteligencia artificial en este caso hubiera tenido que rever lo aprendido y si me guiaba partiendo de la base de que yo estaba incorrecto directamente hacía mal los cálculos entonces difícilmente se pueda suplantar la formación que se requiere a la hora de enfrentarse a la inteligencia artificial y viéndolo desde el lado del paciente se imaginarán que puede ser una gran herramienta de ayuda tanto para la contención del paciente cómo puede ser el artífice de que se rompa la autoridad que un médico debe tener sobre el paciente para que siga el tratamiento que se le indica y dicho esto ahí es donde se vuelve fundamental que sean quizás los mismos médicos quienes orienten a los pacientes en cómo utilizar la inteligencia artificial para no entrar en falsos diagnósticos o en segundas opiniones totalmente inválidas esto un poquitito para comentar cómo es que nos atraviesa la inteligencia artificial en todas nuestras actividades hoy queramos o no y por otro lado a nivel médico bueno el doctor cengar le recién hablaba sobre los prompts que básicamente los prompts son las indicaciones que le damos a la inteligencia artificial es muy importante no asumir determinadas circunstancias como si haríamos en este momento en el cara a cara recién cuando se estaba comentando del caso de un paciente de 53 años previo a iniciar todo esto todos dimos por sentado de que estábamos hablando en Argentina bueno una inteligencia artificial no va a dar por sentado de que están hablando en Argentina en consecuencia todos estos prompts que recién se comentaban estas indicaciones es básicamente setearle un contexto a la inteligencia artificial considerando también incluso las distintas corrientes científicas que pueden haber es una inteligencia artificial puede estar más o menos entrenada en una determinada rama científica o línea de pensamiento dentro de una misma rama científica recién se mencionaba psicología bueno hay distintos tipos de terapia todo depende del volumen de datos que se le haya son bestiales no quiere decir que cuenten con toda la biblioteca y ampliando un poquitito más lo que se mencionaba recién y esto para para seguir entrando un poco más en dónde estamos hoy en el año 2024 en cuanto al uso de la medicina hoy ya se están empezando a manejar otros conceptos como el de el gemelo virtual donde básicamente y se está trabajando y se está investigando en esto se percibe el objetivo de poder replicar a un Marcelo Sengarle en un modelo virtual y en función de eso no sólo realizar pronósticos en función de los tratamientos que se decidan aplicar sino poder evaluar incluso la misma genética del paciente de historia familiar con lo cual hasta uno podría decir que podría caer en un escenario de hasta experimentar tratamientos y ver cuáles pueden ser la respuesta esperada ante un determinado tratamiento y sus complicaciones es decir podemos hablar incluso de una especie de medicina preventiva contra un futuro tratamiento aplicado en términos informáticos falta muchísimo para eso en términos humanos estamos hablando de 5 10 años máximo y eso es algo que hay que tener muy presente de la tecnología avanza muchísimo más rápido de lo que llegamos a asimilarla y después bueno hay otros factores que hay que tener en cuenta ahora sí desde el lado del médico un poco fueron mencionados recién que es el alcance legal el tema de respetar la confidencialidad de la historia clínica las leyes de protección de datos personales tenemos que ser conscientes que la información que nosotros le entregamos a una inteligencia artificial de alguna manera se la damos a un tercero y eso puede llegar a tener un determinado impacto eso por mencionar determinadas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a emplear la inteligencia artificial desde el lado positivo la inteligencia artificial hoy mismo Charles G.P.T. tiene la capacidad si nosotros le pasamos determinados documentos científicos determinados papers determinada bibliografía hacer resúmenes increíbles y encontrar relaciones que por ahí nosotros nunca podríamos encontrar por nuestra cuenta o porque no nos daría el tiempo o porque entraríamos en quizás falsas disyuntivas ¿sí? con lo cual puede ser un gran material de apoyo hoy mismo para tomar conocimiento de diversas áreas e incluso tomar conocimientos de otros tipos de casos y cómo han sido abordados y a título personal mi sugerencia es empezar a tomar un contacto serio con la inteligencia artificial primero para descubrir la capacidad de asistencia que nos puede brindar en nuestras profesiones en lo que llevamos adelante en el día a día sino también para saber con qué herramientas va a empezar a contar el paciente sin desmerecer a los curanderos hoy podríamos decir que una inteligencia artificial puede ser el curandero del siglo XXI y poner en tela de juicio la palabra médica y mal orientar al paciente ahí un poco dicho esto los invito a comentar qué concepción tienen ustedes de la inteligencia artificial cómo la veían si tienen preocupaciones si le ven algún uso los invito muy bien Marcelo mientras esperamos que se animen a las distintas preguntas Julio no sé si me estás escuchando Julio puedo hacerle una pregunta al auditorio que está ahí en la clínica obviamente lo que vos desees Carlos bien voy a preguntar esto para explicar lo que es el teorema de bases que mencionó el ingeniero Marcelo supóngase que reciben un paciente que tiene dolor en el medio del pecho de una intensidad 8 9 en 10 que se irradia al brazo izquierdo que se caracteriza por ser de tipo opresivo que dura aproximadamente 20 minutos en la segunda vez que repite este dolor que se agrava cuando hace algún movimiento y se disminuye cuando se queda en reposo que pensarían como diagnósticos diferenciales principales en este paciente se escucha se escucha ¿qué diagnósticos diferenciales plantearían con este paciente? Hola autor creo que si uno recibe un paciente así en la guardia lo primero que hay que descartar es que no tenga una cardiopatía isquémica o un impacto llama la atención el tema de que se modifique con los movimientos aumenta con los movimientos disminuye cuando se queda en reposo perfecto está perfecta la respuesta perfecta ahora si yo le digo que ese paciente es una chica de 18 años que hace 5 días se peleó con el novio sigue pensando en cardiopatía isquémica no no pero igual le haría un electrocine a la guardia igual muy bien está muy bien orientado doctor está muy bien orientado ahora si yo le digo que esa chica de 18 años que hace 4 días se peleó con el novio tiene una transposición de los grandes vasos alteraciones en la en la una fibrilación auricular sigue pensando que es histérico o no 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 el dolor fue el mismo pero fue modificándose según la probabilidad previa la enfermedad actual es la misma en los 3 pero la probabilidad previa es la que va cambiando al principio pensamos un hombre de 40 50 años que tenía ese dolor que es lo más habitual cuando uno habla de esto después tenía la chica de 18 19 años que pensábamos que era una reacción de angustia neurótica lo que sea y después pensamos que era una cardiopatía congénita eso es lo que se llama teorema de Valles la misma enfermedad actual varía según la probabilidad previa no sé si quedó claro agrego algo más chat GPT no es una red basada en teorema de Valles si la red neuronal detrás no está basada en Valles no es Valles chat GPT se basa en un enfoque transformer que no les extrañe hoy si esa chica termina en la guardia orientada por chat GPT claro como para sumar un poco al ejemplo este el jefe de terapia nos había hablado de un paciente quedó claro el caso podemos seguir hola si sigamos quedó claro el ejemplo de lo que es probabilidad previa teorema de Valles si quedó claro perfecto bueno el jefe de terapia intensiva nos habló de un paciente que está actualmente internado 53 años masculino antecedente diabetes tipo 2 tuvo una menisectomía de rodillas hace 30 días consulta por una paraparecia de miembros inferiores de aparición de hace 48 horas sin nivel sensitivo empezó tratamiento empírico con vancomicina rifampicina la tag de cerebro mostró imágenes hipodensas a nivel frontal la tomografía dos impactos pulmonares la resonancia de columna torácica un absceso peridural leucocito 14.000 función renal normal glucemia 89 bueno el caso que por supuesto la par aparece el absceso peridural a nivel de columna torácica probablemente está causando la compresión de la médula espinal estoy leyendo a ver si puedo compartir la respuesta de chat que pusimos a ver ahí está ahí se ve Marcelo lo ves vos hola si ahí se ve bueno las imágenes hipodensas nos dice estas lesiones esto es en un milisegundo creo que es más rápido que un pestañear como le da la respuesta estas lesiones podrían ser indicativas de un proceso acá está el PROM esto que ven con fondo gris es la orden que le di te doy esto que tiene este paciente como lo ves entonces me dice para parece el absceso peridural las imágenes hipodensas podrían ser indicativas de un proceso infeccioso absceso pero también plantea isquemia o secuelas inflamatorias hay que realizarle una resonancia para una evaluación más detallada es la sugerencia de chat GPT la tanca en impactos pulmonares embolia séptica o neoplasia también no está no está exento hay que investigar la fuente primaria de la infección ya que el peridural podría ser una manifestación de una infección diseminada desde dónde dónde está el foco el laboratorio muestra un proceso infeccioso activo la glucemia es normal la función renal normal evaluar urgente por neurocirugía para drenar el absceso peridural la acción recomendada continuar con cobertura antibiótica mientras esperan los cultivos realizar una resonancia cerebral para una mejor caracterización de las imágenes hipodensas y evaluar el estado pulmonar con un especialista un monólogo para descartar embolia séptica este paciente presenta un cuadro crítico y requiere intervención multidisciplinaria inmediata a mí me gustaría que chat GPT me hubiese respondido evaluar en primer lugar la rodilla que es el antecedente más cercano que tenemos de invasión del paciente las menisectomías hace 30 días que terminó esta infección sería una probabilidad lo digo yo no me lo dice chat GPT igual ahí te quiero hacer una interrupción para agregar a lo que estás diciendo a mí lo que me llama la atención es que si justamente no te haya pedido que se valoren signos de la infección de la herida quirúrgica de la rodilla cualquier tipo de osteomielitis por ejemplo que se considera o no la posibilidad de una trombosis venosa profunda correcto y vos ingeniero muy bien Marcelo no me estoy guiando por chat GPT en este momento muy bien lo has hecho un médico este si chat GPT asume como que está normal la herida que la revisaron y está normal es decir recibe los datos positivos no los negativos es decir datos positivos serían que tiene colorada la zona al tacto está más caliente que la otra está tensión los puntos quirúrgicos es decir uno piensa más que chat GPT necesita absolutamente que le des todo para que él te responda lo mejor posible de cualquier manera no quita que te va mostrando todo y te va indicando esto imagínense para un médico residente de primer año en una guardia y que tenga la posibilidad de consultar es un hecho realmente es importante porque es como si tuviera un docente de medicina interna 1 y 2 al lado de él Julio quisiera que los médicos me digan diagnósticos sin decirme de qué paciente lo vamos poniendo en chat GPT y vamos viendo qué diagnóstico nos va diciendo ¿te parece bien? Hola Doctor no entiendo cuál es la que nosotros vayamos diciendo lo que pensamos Inventen un paciente Inventen un paciente Ah Inventen un paciente Sí Esteban vos sos Esteban ¿no? ¿Eh? Alberto 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 sí perdona Inventen un paciente dame síntomas después dame signos y te voy a mostrar cómo plantea diagnósticos diferenciales chat GPT que se está viendo chat GPT ¿no? en la pantalla Sí Sí, sí se está viendo perfecto y bueno aprovechando esto le diría un paciente que debuta con debilidad de miembros inferiores O sea debilidad de miembros inferiores debilidad de miembros inferiores No el mismo No otro Ah bueno Sí, sí Tomando este y a ver qué piensa el chat GPT debilidad de miembros inferiores progresiva ¿en cuánto tiempo la progresión? De 48 horas de evolución simétrica bilateral y simétrica bilateral y simétrica Sí Sin alteraciones sensitivas o sea debuta con parestesias pero después en el examen físico no hay alteraciones sensitivas Muy parecido a este caso Claro Los reflejos osteotendinosos abolidos Reflejos osteotendinosos abolidos 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 en los miembros inferiores acá medita el neurocirujano y tiene razón en miembros inferiores El paciente se encuentra sin fiebre Sin fiebre Sin fiebre taquicárdico Taquicárdico Y levemente hipertenso sin antecedentes de hipertensión Lo único que refiere es un cuadro de diarrea 10 días antes Sí Y en el laboratorio constatamos glóbulos rojos normales hematocrito normal glóbulos blancos 8.900 con una leve desviación a la derecha con linfomonocitosis eritro sedimentación de 3 y una PCR de 8 ¿Le basta con eso o quiere que sigamos? A ver cuando ustedes quieran quería mostrar algo de 3 me dijiste el eritro ¿no? Eritro pero sí estoy viendo esto progresiva de 48 horas de evolución porque inteligencia artificial procesa datos y a veces se le mezcla si uno no pone las comas bilateral y simétrica ¿eh? no hay alteraciones sensitivas perfecto yo siempre digo que el médico para recibir la información y poder encasillar nosológicamente la queja del enfermo el enfermo que muchas veces confunde mareo con vértigo o vértigo con mareo por ejemplo por poner un ejemplo que uno se lo va aclarando ¿le dan vuelta a todas las cosas o es como si usted siente que se va a quedar dormido de golpe y se va como por un caño para diferenciarlo el vértigo del mareo sin fiebre taquicárdico taquicárdico hipertensión leve hipertensión diarrea de 10 días antes leve linfomonocitosis bueno lo voy a poner acá quiero conocer los principales diagnósticos diferenciales diferenciales para este caso es un hombre ¿de qué edad? hola sí acá estoy de nuevo con el micrófono es un hombre de 36 años de edad un BMI de 27 y sin antecedentes patológicos previos sin antecedentes previos bueno ven como estoy separando no recibí ninguna vacuna no recibí ninguna vacuna contra nada si me decían que sí recibió pero yo digo que no recibió vacuna a mí me dice hago un comentario ¿no? a ver yo en mi más absoluta ignorancia de su ciencia a mí chat hippie team me está indicando ¿sí? que hay una probabilidad de que sea un síndrome de Guillain-Barré ¿puede ser? sí exacto por eso destacamos los reflejos de la sensibilidad conservado y la sensibilidad conservada bueno de todas formas les estoy mostrando el alcance que tiene para alguien que no sabe nada de su especialidad y que la respeta muchísimo como chat hippie team me va orientando a mí bien que me puede llevar a respuestas totalmente incorrectas porque me faltan datos que ustedes por ahí salieron y me suponen claro es decir lo que está diciendo Marcelo es precisamente que uno puede tener información pero sirve poco si no tiene la formación suficiente en la especialidad que corresponde a esa información este los reflejos teotenosos abolidos en miembros inferiores ¿verdad? era así reflejos osteotendinosos a abolidos en miembros inferiores quiero conocer los principales diagnósticos diferenciales para este caso punto entonces ahí largamos la respuesta síndrome de Guillén Barrel primero síndrome de Guillén cuáles son las características cabe para decir esto los estudios complementarios que tenemos que hacer otra es una mielitis transversa que tenemos que hacer neuropatía tóxica o metabólica cuatro esclerosis lateral amiotrófica polineuropatía inflamatoria desmenizante crónica evaluación adicional recomendada bueno y fíjense da todos los diagnósticos diferenciales pero dice el diagnóstico más probable en este caso dado el contexto de diarrea previa debilidad progresiva reflexo y taquicardia es el síndrome de Guillén Barre sin embargo se debe hacer una evaluación completa para descartar otras causas neurológicas inflamatorias que son son estas esto creo que es un hermoso caso que me pasaron porque muestra los alcances en la práctica diaria del médico clínico del médico de consultorio para llegar a un diagnóstico sería como tener un catedrático al lado que me va alargando todos los diagnósticos posibles y a cualquier hora y nunca se cansa y lo tengo disponible los 24-7 de los 365 así que es un lindo ejemplo de esto hago un comentario me gustaría agregar ahora una pregunta ¿podés pedirle fuentes y bibliografía que respalde justamente las conclusiones que te acaba de dar y demás? perfecto listo en el mismo chat porque en la misma continuidad te le pregunto es decir nombrame las fuentes bibliográficas que respaldan tu respuesta tu respuesta anterior bibliográficas yo corrijo hasta lo que es falta de ortografía nombrame las fuentes bibliográficas esto que le quede bien claro que es eso por eso pongo una coma que respaldan tu respuesta anterior casper vanderberger bueno y la bibliografía año 2005 2018 es la más cercana 2016 2004 2007 2009 o sea dentro de los últimos 20 años las principales referencias bibliográficas que uno no se escucha bien podría preguntar no sé si ahora se escucha ahora sí si la variable de síndrome que piensa como como si la variable de síndrome Guillain-Barré le parece desmielinizante o axonal a ver qué piensa el chat si la variable de este Guillain-Barré es desmielinización desmielinización o axonal si la variable de Guillain-Barré es desmielinización es desmielinización o axonal ¿esa es la pregunta? sí exacto la variante de Guillain-Barré variante más que variable variante de este síndrome que hay perfecto bueno ahí vamos Gracias. Es que, en base a todo el universo de palabras, va definiendo, por probabilidad, cuál es la palabra siguiente. Por eso ustedes ven cómo el texto se va armando en tiempo real. Esto como dato de color, ¿no? Ahora, yo lo que le preguntaría ahí es, con los datos a la vista, ¿cuál considera que es más probable? ¿Cuál considera? Con los datos a la vista. GPT, que sea la más probable de las variantes. Desmilinizante. La falta de afectación sensitiva. ¿Y Campylobacter cómo es? ¿Y Campylobacter cómo es? ¿Por qué esto te permite establecer un diálogo con un intérprete de lenguaje natural, con un asistente? ¿Qué estudios complementarios podría realizar ahora y qué respuestas debería observar para confirmar o rechazar un diagnóstico? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya dijo. Lo diagnóstico ya nos dijo. En la respuesta anterior, antes de que vos hicieras, que estuvo muy bien hecha, él te sugirió hacer una electromiografía para diferenciar, que realmente el diagnóstico diferencial se hace por la electromiografía. Ahora, con la pregunta que vos le hiciste, que era lo que yo le quería preguntar, la asociación más frecuente a diarrea es el Campylobacter, y el Campylobacter se asocia más frecuentemente a la variante axonal que a la desmilinizante. Creo que lo contestó ahí en el tercer renglón o en el segundo, en esta última. ¿Alguien podría escribir caligráfico, es decir, con la virome y el papel? Tras es lo que se le ocurra, le vamos a hacer una pericia caligráfica. Julio tiene mi celular, si me lo puede pasar por WhatsApp, a la imagen, le sacan una foto a lo que escriben, y ahí me mandan, que sea seis renglones, por ejemplo, y ahí vemos de la persona que sea, no hace falta que diga el nombre, si es la personalidad o no que corresponde a él. Esto es para que vean una pericia caligráfica, por ejemplo. Mientras tanto, respecto de este paciente, ya quedó cerrado. O mientras esperamos la foto, podemos preguntar qué pronóstico tiene, o cómo responderá. Yo ahora hago una pregunta, desde mi ignorancia, y qué tratamiento se le va a dar a este paciente, porque por ahí le podemos preguntar qué podemos esperar como respuesta a determinado tratamiento y qué riesgos puede presentar. Este paciente, si uno confirma el diagnóstico de Guillain-Barré, como él puso ahí, o sea, clínicamente uno lo sospecha, había que hacer una punción lumbar que él puso, con disociación albuminositológica y una electromiografía. O sea, la teada diagnóstica es clínica, electromiografía y punción lumbar estaría, si se confirma el diagnóstico con dos de tres, uno puede tomar dos opciones, plasmaféresis o gamma globulina hiperinmune. En general, los trabajos dicen que la utilización de los dos es similares, en nuestra experiencia, es mejor la plasmaféresis, pero vamos a ver qué dice Don Chá. Por un segundo, más allá de la aplicación médica, tenemos que empezar a asumir desde ahora que el paciente, yo ahí ya les hablo como pacientes de la ignorancia, siendo uno el principal preocupado por su salud y por estar bien, como paciente, uno tiene que lidiar con cierto grado de incertidumbre, y por ahí no tenemos a nuestro médico disponible 7x24, como a veces querríamos, ¿no? Entonces, si bien antes uno buscaba por internet, hoy uno perfectamente ante la duda puede buscar por San GPT. Entonces, las preguntas que uno puede llegar a realizar no van a caer en determinados vicios, pero sí en otros, es decir, mis preguntas por ahí no serían tan técnicas, podrían partir desde el temor, entonces yo podría encontrarme con respuestas que me den tranquilidad o que me preocupen. Esto como paciente, ¿no es cierto? De esto hablaba cuando me refería a la relación médico-paciente, hoy integrando a CHAT-GPT. A ver, le vamos a preguntar qué tratamiento recomendarías en este caso. Gracias. 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 ¿Qué quiere decir? Gracias. ¿Pudieron ir leyendo en pantalla? ¿Se vio lo que responde el chat GPT? Bueno, acá me llega la imagen de... Marcelo, si querés agregar algo, yo voy a preparar todo el prompt para este análisis hidrofológico. Ahí tendrán que disculpar mi ignorancia, pero creo asociar lo que mencionaron antes como posible tratamiento con lo que estoy leyendo ahora, ¿correcto? Por ahí lo que yo le preguntaría es, ¿cuál recomendaría y qué debería observar a posterior? Esperame un segundo que estoy buscando... Acá está. Bueno, si me escuchan un segundo. Acá me enviaron este... Esta grafología, esta imagen gráfica de alguien que escribió estos cinco o seis renglones. Dice, con base a la imagen que adjuntaste, me dice a mí, puedo hacer un análisis grafológico de la característica visible de la escritura. Tiene un tamaño de letra mediana, es una persona con percepción y librada de sí misma del entorno. Un tamaño mediano generalmente refleja una personalidad con buena capacidad de adaptación y una visión pragmática de la realidad. Las letras son redondeadas y ligeramente angulosos. Sugiere que la persona tiene una personalidad equilibrada entre emociones y lógica. Las formas redondeadas reflejan sensibilidad y diplomacia, mientras que los trastos angulosos denotan determinación e independencia en sus decisiones. La inclinación vertical es bastante neutra, con una tendencia mínima hacia adelante. Esto indica que la persona tiende a ser racional, reflexiva y controla bien sus impulsos. Sin embargo, la inclinación hacia adelante sugiere cierta apertura a la comunicación y las emociones. Bueno, y hay un montón. Dice, la conclusión, personalidad metódica, organizada y con buena capacidad de adaptación, buena cierta apertura emocional, sigue prevaleciendo la racionalidad en la toma de decisiones, la amplitud entre palabras refleja una necesidad de espacio personal y una mente clara, mientras que la proximidad entre letras sugiere fluidez en el pensamiento y capacidad de concentración. La persona que escribió, ¿se siente reflejada? La verdad que no, pero me agrada mucho el chat, chiquití. La verdad que... Era vos, ¿no? Era vos, Alberto. Vos me escribiste. Ahora me subió la autoestima. Yo pensaba que era un hombre, porque la lógica está por encima de lo emocional. Es decir, es más emocional a una mujer. Me van a matar los feministas, pero en general es así. La emocionalidad es patrimonio más de la mujer que del hombre. Así que bueno. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más nos quieren hacer, tanto al ingeniero como al médico? Acá, padre e hijo. No, la verdad que excelente. De mi punto de vista me encantó. Malas conclusiones finales sobre mi letra, ya está bárbaro. Pero no, no, muy bueno. Realmente muy útil, muy bueno. Y me encantó cómo actuó. Y, digamos, desconocía esta capacidad. Y creo, como usted dice, que es una herramienta fundamental para el médico de guardia. O sea, la posibilidad de consultar. Siempre, por supuesto, que un poco en el extremo que decía usted hoy, que coincido 100%, es la capacidad de juzgar la respuesta que da. Porque es como salvando la distancia con Google. Yo tenía un paciente que siempre me decía, yo le decía, tiene que hacer esto. Y me dice, pero Google me dice otra cosa. Entonces le preguntaba y me decía, pero Google me dice otra cosa. Y el paciente era abogado. Y le digo, discúlpeme, ¿usted cree que si yo tengo un juicio y me defiendo por Google, me va a ir bien? No, le va a ir mal. Entonces, ¿qué le hace caso a Google en esto? Lógico, lógico. Eso sí, cuando estás frente al paciente. Se puede usar en consultorio también perfectamente. O cuando llegas a tu casa. Pero cuando estás frente al paciente, pon el cara de serio. Mientras uno escribe en chat de GPT. Hoy, perdón, agrego algo. En un caso similar, pero que se estén basando en inteligencia artificial, la pregunta para desarmar es preguntar si usar una red de Vallesiana o una Transformer. Ah, perfecto. Sí, esa es una pregunta clave para desarmar. Y acá es donde viene la parte fundamental. Esa es la diferencia entre la inteligencia artificial, ¿no? Correcto. En realidad, entre chat GPT e inteligencias artificiales aplicadas al ámbito de la medicina. Sistemas expertos, ¿sí? Es decir, un chat GPT mal usado te da cualquier respuesta. Bien usado te orienta. Chat GPT es un modelo de propósito general. No está orientado a la medicina. Por eso nosotros ahora, sobre esta conclusión, podríamos plantearle desde la psicología cómo detectar si la persona que leyó esta conclusión y escribió entró en negación, por ejemplo. Y nos va a responder. Perfecto. Podés repetir. No entendí bien la última parte que decía. Creo que entendí esto yo. Que si chat GPT trató de no decirte las cosas negativas tuyas, o sea, que es negación, o si solamente habló de lo bueno tuyo. Exacto. Exactamente. Y qué es más, y ahora la doy vuelta. Si no entró el lector en negación. Respecto de lo que leyó. Y decidió tomarse la parte promociontiva. Es una especie de horóscopo. Uno siempre está a lo bueno. Hay de todo. Pero bueno, acá es hoy. Es decir, en Google por ahí, y con toda la seriedad lo digo, por ahí era mucho más fácil desarmar quizás los argumentos que uno se forma a través de Google. Hoy la inteligencia artificial es capaz de justificarte la respuesta con bibliografía. E incluso llevarte a las fuentes. Con lo cual, si antes podía llegar a ser difícil en algún caso poder recuperar esa autoridad como médico frente a un paciente con Google, hoy con la inteligencia artificial, por ahí nunca se da la oportunidad de recuperar esa autoridad. Es decir, yo coincido con lo que dice mi padre, el doctor Zengarle, en que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los médicos. No obstante, no me extrañaría que pacientes reemplacen a médicos por el mal uso de la inteligencia artificial. Exacto. Sí, es siempre una posibilidad. En el prompt que debería, para que haga el análisis grafológico, le incluí tres variables. El tamaño, la forma y el espaciado entre palabras y letras. Exacto. Esto puede ser mucho más grande. Todo depende de la orden que yo le estoy dando. Sí, por favor. Yo tengo el teléfono de WhatsApp de Julio. Le voy a pasar un PDF que tiene una recolección de prompt, o sea, de formas de preguntarle a ChatGPT. La pregunta, decime cuántas variables de Guillain-Barré existen, esa es fácil. Pero cuando uno quiere algo más específico, más profundo, es muy importante cómo uno le da la orden a ChatGPT. Eso se llama prompts. Y yo siempre digo, si vos querés respuestas de buena calidad, hacé preguntas de buena calidad. Exacto. Bueno, queríamos agradecerle muchísimo. La verdad ha sido una experiencia bárbara, muy linda, muy buena, muy práctica en la clase. Y muy interesante la respuesta del amigo Chat. Bueno, no sé si hay... Un saludo para todos. Bueno, un saludo y muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Por favor, gracias. 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 Gracias.